porque tengo un estatus de licenciado, pero en realidad a nadie le importa lo que yo sé. Y lo que yo sé no me sirve para trabajar en el sector. ¿Qué pasa con la formación profesional, técnica y tecnológica? Orientada, esta debe ser orientada muy conscientemente a ese sector operativo que hemos visto. Ese sector que va a brindar los servicios, ese sector que está en contacto con los turistas. Entonces, ¿qué pasa con las escuelas de formación? En primer lugar hay una, que es la escuela de hotelería y turismo donde ustedes están. Es la única entidad con mayor pertinencia que hay en Bolivia. Fíjense, siéntanse orgullosos de pertenecer a esta escuela. Falta todavía, y me permito decirlo, porque yo sé también que la dirección de esta escuela está en proceso de revisión de las carreras, está en proceso de revisión de los contenidos, de los pensos, porque hace este tipo de eventos, porque quiere mayor comunicación con el sector, con ustedes, con el sector, con los docentes y todo el plantel educativo, para que vayan visualizando mejor los contenidos de las carreras, para que podamos insertarlos mejor en los mercados laborales y para que sus carreras y ustedes no sean menospreciados. Yo les digo sinceramente, esta mañana a mí me ha dolido que el señor de la hotelería se refiera a los garzones como a talibanes, por un lado. Es decir, basta. No podemos permitir que se nos vea como los chicos malos de la película. ¿Entiendes? No podemos tampoco permitir que cuando yo soy un capísimo profesional que le estoy haciendo ganar dinero a mi empleador, ¿no es verdad? Y él me pregunta y me diga, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Y yo le diga como un gran empresario de un gran hotel, como un gran gerente de un gran hotel y me despache, me bote. No, no puede ser. O sea, yo me voy a... Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque este señor tiene razón. O sea, yo lo formé cinco años y se me fue. O sea, y no hay más nadie. La respuesta está en que debemos adecuar la educación a esos requerimientos que tienen estos señores hoteleros, operadores y tal, para poder generar muchos capísimos gerentes, ¿no es verdad? Donde, si yo me voy porque quiero abrir mi propio hotel, venga otro, venga cinco, venga diez. ¿Me entiendes? Y el señor no me tenga que enseñar nada. Y menos la atención al cliente que es, debe ser impartido en las escuelas, en los institutos técnicos, pero sobre todo en las escuelas. Pero aquí no tenemos competencia. Entonces, la escuela de hotelería y turismo realmente está en camino a una mayor adecuación y pertinencia entre el sector laboral y la formación de sus profesionales. Jóvenes, yo les llamo a la reflexión en este tema, y van a disculpar, soy enfática en eso, y por eso quería hacer este gran preámbulo, digamos, para llegar a este punto crucial. Tenemos que cuestionarnos y ver dónde estamos yendo, cuál va a ser mi rol, y el tema de la atención del cliente tiene que ver con la responsabilidad. Oye, estoy trabajando en un sector que le está dando de comer a mi país. Yo no puedo tratar mal y ser el primero en el maltrato a los turistas en el mundo. Porque el turismo está en el tercer lugar de riqueza en mi país. Todos nos beneficiamos por el turismo. Entonces, yo tengo que formarme bien y no ser más menospreciado como profesional por el sector de la empresa, que siente que yo no le sirvo. Que lo que yo he aprendido tres o cinco años, tres, porque el sector operativo requiere más del sector técnicos y tecnológicos, ¿no es verdad? Tiene que ser valioso todo y cada día de mi aprendizaje tiene que ser valioso para que yo pueda realizar postulados que están siendo lanzados por el Ministerio de Educación, muy bonito, que es el ser el que tiene que ser parte de la educación, ¿no es verdad? Orientar la educación. El ser, es decir, yo me realizo como persona, el saber, porque yo he adquirido conocimientos, y el saber hacer. Yo sé hacer algo. No puedo salir, como dicen los de la UNSA, los muchachos han cuestionado la carrera, diciendo, ya no más todólogos, ya no más generalistas. Tenemos que saber hacer cosas concretas. Si es planificación, pues a planificar. Si es garzón, camarero o recepcionista, pues a ser un excelente recepcionista de uno o dos años, yo no sé, dependerá de los planificadores de la educación, pero que ningún hotelero me diga, ah, qué bueno que eres licenciado o técnico superior, porque yo en quince días te voy a enseñar lo que yo necesito que tú sepas, porque tu licenciatura y tu título no me sirven. ¿Me entiendes? No más. Tenemos que ver cómo enseñarle lo que ellos le enseñan en quince días, pero nosotros enseñarles en un año o en dos, para que podamos tomar decisiones, saber hacer. Tomar decisiones, quiere decir, en turismo, nosotros tenemos que solucionar conflictos, ver por dónde nos vamos cuando hay bloqueo. Cuando el turista está enfermo o desesperado en montaña, dice, yo no puedo, yo no puedo, no puedo, tienen que poder, o se cayó, etc. Entonces, yo creo que, bien, esto nada más tiene que ver con la calidad, la calidad, esa imagen, porque Bolivia no solo es desprestigiado por el maltrato, van a disculpar, también por la calidad. Tenemos una calidad que es muy excepcional, la buena calidad de servicios turísticos en nuestro país, está degradándose todo el sector. Nos produce una mala imagen, la insatisfacción del turista y el desprestigio. Lo que dijo el señor de loterería, del Travel Advisor, es verdad. O sea, nos desprestigia, ya no es el hotel, es malo. No vaya a Bolivia. En Bolivia lo van a tratar mal. En Bolivia los servicios son malos. Ya no es que un hotelero o un guía, ya es un todo que estamos comprometiendo. Bien. Y otra cosa, no queramos todos ser licenciados, pero ¿qué pasa? Yo los entiendo. El estatus social de una sociedad como la muestra hace que un licenciado sea mejor visto, pero un licenciado gana igual mis volvianos, les digo. Entonces, tenemos que jerarquizar las carreras técnicas especializadas y eso es un trabajo de los docentes, las escuelas. Vayamos a la televisión, ahora con estos medios que nos ha dicho tan lindo el señor de la hotelería, utilicemos las redes y posicionemos nuestro saber hacer, nuestra capacidad de ser y de decidir. ¿No es verdad? No, licenciado, yo les digo, no, 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 no es el licenciado el que hace a la persona, es lo que sabe hacer. Ya. Y bueno, todos los eslabones son importantes. El otro día un señor de un hotel me decía, ve a esa señora, y la señora estaba limpiando el lobby del hotel. Esa señora es tan importante como uno de nuestros gerentes, porque está en la cadena de valor. Y si la habitación o el lobby están sucios y la maceta está con las plantas secas y tal, el turista tiene tan mala impresión como cuando ve su cama, que está, o la basura bajo la cama. Entonces, todos somos importantes en la cadena de valor del turismo. Calidad total en todos los eslabones. Por eso, las carreras técnicas son fundamentales para este país, que ahora, y esto más voy a decir, el Ministerio de Educación ha lanzado una propuesta del modelo sociocomunitario, comunitario productivo. Pero eso quiere decir, de un país exportador de materias primas, donde los licenciados no más podían tener trabajo, se va, se está creando, se quiere crear, por lo menos, un país productivo, un país transformador de sus materias primas y turístico. Por lo cual, por lo tanto, nuestro rol como formadores es formar técnicos. Y el país los va a ir asimilando, porque ustedes técnicos después se juntarán, harán sus empresas de servicios, harán sus hoteles, harán sus operadoras, sus agencias de viajes. Pero el servicio quiere que se vayan. Y eso ya, y eso yo creo que sería todavía. Sí, sí, pero no, ya nada más. Bueno, como han dicho, la hotelería es la que capta la mayor cantidad de profesionales, o de técnicos, perdón, de técnicos, otra cosita que quiero decir. no se ilusionen con el tema de los licenciados y con las carreras de la universidad. Hoy, en Bolivia, vivimos en un país de empresarios, empresa familiar. El señor está solito porque sus hijos están afuera, el de la hotelería, porque si sus hijos estuvieran aquí, estoy segura que por lo menos uno sería el gerente, ese gerente que él no encuentra. ¿Me entienden? Son familiares. Las gerencias de los hoteles, vean ustedes, la mayor parte son de familias. Por lo tanto, aspirar a ser un gerente de ventas, tal vez marketing y ventas son más especializadas, pero tenemos que especializarnos. No, no, no manejamos bien los temas de marketing y los temas de ventas. Entonces, yo llamo a las autoridades de la educación, no es verdad, y en particular a la escuela hotelera, a que vayamos especializando a nuestros alumnos, para que salgan aptos para llenar estos requerimientos del ámbito operativo, para brindar los servicios a este turista bendito, no es verdad, que sea aficionado de nuestros recursos. Muchas gracias.